En el movimiento hay varios candidatos o aspirantes. Yo veo, por ejemplo, a Martí Batres, la representante Alejandra Barrales. Veo también a Armando Quintero, veo incluso a Porfirio Muñoz Ledo, que tiene intenciones de participar. Y se dice que una de las cartas guardadas en el PRD podría ser Juan Ramón de la Fuente. Evidentemente son todos muy notables aspirantes. No es fácil competir con ellos, pero creo que es un momento clave para la izquierda nacional conservar la Ciudad de México. Los dos son políticos destacados. Yo no sé si Alejandro esté pensando en eso. No se ha modificado la Constitución, pero si se modificara serían adversarios extraordinarios. Es más, serían de un peso específico muy importante en el DEF. Ambos son personajes con capacidad y experiencia. Y no es fácil competir con ellos. Yo lo veo identificado con Marcelo, sí, porque trabaja ahí lo mismo que Martí Batres, lo mismo que Armando Quintero. Pero, sin embargo, creo que él ha cuidado mucho el ángulo de la posibilidad de participar sin que haya vetos ni de un lado ni de otro. Entonces, todos tienen derecho de participar y que el que mejor posicionado esté pueda representar la contienda. No va a ser fácil. Es muy importante la Ciudad de México y el Estado de México. Los dos representan el mayor número de votos en el país. Es el primero y el segundo lugar que contienen y que disponen del mayor número de votos que aportan a la elección presidencial. La elección presidencial pasa por el Estado de México y por eso es clave el Estado de México. Tenemos que dar un resultado positivo en el Estado de México. Y es el preámbulo en el que no se puede dejar de analizar la elección del 2012. El Estado de México es clave para saber cuál va a ser el comportamiento de la elección del 2012. La elección del 2012 pasa por la elección del Estado de México. La veo a tercios, porque lamentablemente se están configurando tres fuerzas. La del PAN con la estructura formal del PRD y la de López Obrador con el PRD que lo sigue y el PT y Convergencia. Es decir, tres tercios, tres fuerzas políticas que eso representa lamentablemente una posibilidad mayor del PRI para ganar. Si fueran solo dos candidatos, el de la izquierda y el de la derecha, tendríamos sin duda el triunfo en nuestras manos. Sin embargo, creo que esta gira, yo participé en ella, esta reciente del Estado de México, y vi un despertar ciudadano extraordinario con la presencia de Andrés Manuel. Yo espero que dé resultados. Dentro de un año prácticamente ya sabremos, son ocho meses los que restan para la elección. En julio será la elección y en los próximos días se tendrán candidatos de las tres fuerzas políticas. ¡Suscríbete al canal!